Ayer no más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Ayer no más Una mujer en mi camino Me hizo creer Que amándola sería feliz Ayer no más Esa mujer tuve en mis brazos Y la besé sin fundamento Pensaba ya que era feliz Hoy desperté Pensando en ella y me di cuenta Que estábamos equivocados Ninguno ya sabía más Ayer no más Una mujer en mi camino Me hizo creer Que amándola sería feliz Ayer no más Ayer no más Esa mujer tuve en mis brazos Y la besé sin fundamento Pensaba ya que era feliz Hoy desperté Y vi la calle Vi la gente Es todo gris y sin sentido La gente vive sin creer Ayer no más Ayer no más Pensé vivir feliz Mi vida Hoy comprendí Que era feliz Ayer no más Pajero Mas Pajero Mas Pajero Mas Pajero Mas